Bienvenidos a un episodio nuevo. Y por cierto papus, no menos importante es hacerles la mención que está el código Oyebro para que ustedes compren sus productos de Dark Fortress. Papus, no usen el código para comprobar si se hace el descuento o no. No lo hagan porque queman el código papus. Solamente hay ciertos números para el código Oyebro para que estén al pendiente papus. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias al apoyo a nuestros patrocinadores de Dark Fortress ya que la verdad la calidad de estos productos está impecable. Y creo que próximamente ya los estarán viendo en sus diferentes modelos y sus diferentes colores papus. Muchísimas gracias por el apoyo también a esa parte en el canal. Comunidad, esta semana sí que se estuvieron ajustando muchísimos precios y esto se debió a que tuvimos el día domingo un regional. También hay que aclarar que últimamente desde la subida o la elevación del precio de Lamba, pues obviamente también tenía que ir acompañado de las cartas que sacan su máximo beneficio como lo es el caso de Gamma. Entonces Gamma ha estado estos últimos días teniendo unos precios súper elevados y también bajando. Así que ya está pasando el fenómeno, veremos qué sucede esta semana. Por otra parte tenemos la llegada de este link que nadie pelaba, pero con la aceleración del Invocate que llegó a presentar. Pues como ustedes han visto existen bastantes variantes del Decklist Invocate Shadow. Entonces también se ha encontrado que este Gravity Controller pues ayuda a acelerar el hecho de las fusiones. Y es una carta sumamente económica y muy fácil de encontrar ya que sale en común en Ignition Assault. Por otra parte comunidad tenemos una carta que yo considero que conforme vayan pasando los días esta carta se va a empezar a considerar un poco más. No escasear ni elevar su precio y elevar su precio no debería de porque esta carta sale en Duel Devastador. Como ustedes saben en diversos videos hemos hecho énfasis en que Duel Devastador es un maravilloso producto para que tú tengas tu side deck. Y que también te hagas de buenas cartas para empezar a jugar en este formato que tenemos actualmente. Y que también en Master Rule muy probablemente pues en abril empiece a aplicar el hecho de usar alguna de las cartas que están saliendo actualmente en esta caja. Ahora, también tenemos que analizar que esta es una carta que rompe muchísimos decks. Estamos en un formato en donde el cementerio sigue siendo vital. Es decir, se juega desde el cementerio muchas cartas que se juegan hoy en día resuelven en cementerio. Tal es el caso como los Shadow y los Lunalight que se encuentran de moda. También tenemos un deck que está siendo olvidado hasta cierto punto porque no tiene carencia de ganar en eventos. Y estamos hablando del Spiral pero también el Spiral depende mucho del cementerio. Y otro enemigo en común también es el Dinosaurio. Los decks que dependen del cementerio como ustedes saben también pueden ser eliminados con el famoso Exit que es Abyss Dealer. El Abyss Dealer pues también funciona bastante bien pero es un Exit y te pide dos monstruos de nivel 4. Una solución fácil para el Psydeck es definitivamente esta Different Dimension. Entonces prácticamente es una carta que vamos a comenzar a ver un poquito más en los Psydecks y es bastante económica. Por ello pues es una interrupción interesante para todos aquellos decks que les mencioné previamente. Que dependen muchísimo del cementerio y que una carta tan barata como esta pues puedes acabar con los mismos. Entonces comunidad consideren esta carta para su Psydeck. Y si no tuvieron duel devastador no se preocupen la verdad encontrar esta carta es bastante sencillo y es muy económica. Tenemos días platicando en los streams y también comentando que pues Abramax se ha escaseado y tiene un precio bastante alto. De hecho creo que ni en su mejor momento alcanzó estas cifras pero no es porque no haya. Sino porque pues muchas personas están decidiendo no venderla y guardarla. Entonces si existe la carta pero no todo el mundo quiere deshacerse de ella. Está esperando un mejor momento para la misma carta. Ahora últimamente hemos visto que en las subastas se están yendo bastante baratos. Si ustedes pertenecen a grupos de Facebook de subastas se han de ver dado cuenta que no se están yendo en 400 pesos los Abramax. Entonces eso es algo a considerar para el transcurso de la semana. Por si tú tienes a alguien que te la está ofreciendo pues la verdad comprarla arriba de 500 pues no sería tan recomendable. Ahora estamos hablando de que es una inversión a futuro. Tómenlo en cuenta porque si la pueden encontrar económica deben comprarla. Otra de las cartas de las que tenemos que hablar es definitivamente una carta de apoyo para el Deck Rocket. Recientemente tuvimos que se llevó el UDS y fue bastante gracioso para muchos y sorprendente para otros que un Deck Rocket se haya llevado el evento. Siendo que hay decks muchísimo más caros y dependientes de por ejemplo de las almas o de los rayos. De esas cartas que andan aproximadamente en 2000 pesos o de 1500 hasta los 2000 pesos. Y muchos hacían énfasis en qué pasaba, cuál era la carta que le brindaba ese plus o que hacía que este Deck fuera tan relevante en el evento. Y bueno están viéndola en pantalla. Pensamos que no iba a trascender esta carta en la semana pero sí ha sido una carta muy solicitada y desde su salida es una carta cara. Entonces hay que ponerle atención a esta carta ya que la verdad sí tiene un precio accesible entre comillas. Pero necesitas tres copias de la misma para que puedas copiar el Deck List del Deck Rocket que se llevó el UDS. Por otra parte comunidad una carta que ha sorprendido y que definitivamente pudo haber sido la más buscada entre el domingo y el día lunes. Es definitivamente esta serpiente. ¿Qué hace tan interesante esta serpiente? Recordemos que el día domingo se mencionó y se mostró el Deck List del Salaman Great que se llevó el evento. Ese guay sí es de verdad sí fue un escándalo hasta cierto punto porque es una carta sumamente económica y es una carta que la aporta mucho al Salaman Great. Hay que recordar que el Salaman Great depende mucho de monos y versos y la Snake tiene un efecto bastante interesante que puede counteriar inclusive a la Construct. Entonces es una carta que definitivamente puede parar en seco a muchos decks y es una carta que si bien no era tan barata. Este digo no era tan barata tomando en cuenta que es una carta que estaba entre los 20 pesos ¿no? Y que nadie pelaba pues es una carta relativamente económica y ahora debido al uso que este chavo le propina en el evento pues definitivamente es una carta que empieza a ser muchísimo más buscada en pocas horas y que definitivamente sí marca una diferencia y tiene una gran aportación al Deck Salaman Great. Entonces esta carta salió en Fist of the Gadgets y lo más gracioso es que es una carta que nadie pelaba repito era una de esas cartas que si bien no era cara tampoco era tan económica pero ya si lo planteamos pues es una carta ridículamente barata. O sea ya si analizamos el efecto pues si es una carta muy importante y determinante y para el precio que tiene pues la verdad yo considero que en el transcurso de estos días será una carta que se comenzará a inflar. Y no por lo tan relevante la carta sino porque obviamente va a comenzar a escasearse ya que la caja en donde sale pues no fue como que el mejor producto de nuestros tiempos entonces hay que tomar en cuenta lo que sucede con este Snake y ver que sucede en el transcurso de la semana. Si tú eres una persona que quiere jugar Salaman Great pues definitivamente que esta carta te va a aportar un plus y solamente tendrás que esperar a que salga Duel Overlord para que anuncien pues ya su salido oficial ¿no? Para que ya tengamos la Sinet Minim si tú quieres jugar Salaman Great solamente tienes que esperar a que sepamos cuántos ratios va a tener Sinet Minim en la caja. Si quieres más videos así suscríbete. La carta más buscada de la semana. Bueno comunidad esta semana definitivamente sigue la gente preguntando por la magia de los invoques ¿no? Invocación y otra de las cartas de las que no sorprende que estuvieron preguntando últimamente es por el Shadow Construct. Si bien muchos prefieren jugar la Ultimate no todos se pueden costear esta carta. Y algo que pasó que es demasiado interesante es que muchos pensábamos que el hecho de que saliera la Construct en el estructurado de los Shadow iba a detener un poquito el mercado en cuanto a la búsqueda de esta carta. Pero pasó definitivamente todo lo contrario a muchísimas personas no les pareció el arte actual de la Construct que viene en el pues en el estructurado. Entonces muchos han deseado jugarla en su primera versión pero definitivamente también se encuentran con que la rareza de Dusa pues no les gustó muchísimo. Entonces y si créanme que me gustaría saber en los comentarios que opinan acerca de esa rareza que es como Ultra pero no lo es o sea es como un Ultra medio corrientón el que llegan a tener esas cartas de Dusa. Y definitivamente pues la Ultra que sigue pues teniendo ese porte que tenía pues la original definitivamente la vas a encontrar en la Megateam 2015 en donde pues obviamente tuvimos bastantes reimpresiones interesantes pero se empezó a especular que la Shadow regresaría. Entonces muchas personas se dedicaron a comprarlas y a guardarlas. Es el momento dorado para vender tu Shadow Construct Ultimate obviamente pero pues no todos se lo pueden costear como se los decía bien en un principio y la mejor alternativa para muchos es jugar la versión Ultra de la Megateam. Es evidente que muchísimas personas están tratando de jugar el Deck Shadow en distintas combinaciones también. Muchos deciden usarlos con los payasitos, otros deciden usar los cetros, otros inclusive están tratándolos de jugar con trenes. Y obviamente la que tenemos que destacar es obviamente con los Invoke. También es relevante que los dinosaurios también están tratando de hacer un luchita en combinación de los Shadow. Pero me encantaría ver en la parte de los comentarios ustedes que Deck creen que tiene mejor sinergia con los Shadow. La versión pura del mismo Deck, la mejor versión con los Invoke o la versión de los dinosaurios o la versión económica de los payasitos. Déjame en la parte de los comentarios ya que esto servirá ya que posiblemente esta semana seguirá siendo de las cartas más buscadas. Si te gasté con ganas de más videos Papu Saros, aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas o algún otro top que te haya llamado la atención. No olvides suscribirte Papu Saros que ayudas con eso muchísimo al canal.